No es un cumpleaños de una persona, es de estudiantes, personas de administración y servicios, investigadores, investigadoras, profesorado, entonces este acto, pues ya hicimos una gala con los estudiantes, pues ahora con todo el personal de la universidad. Llevo unos cuantos años ya, mitad del recorrido acompañando a la universidad, pero espero poder continuar muchos años más, avanzar en esta universidad joven, talentosa y con muchísimo futuro, donde seguro que va a llegar muy lejos, porque cuenta con una comunidad universitaria excepcional. Solo puedo dar más que un gran agradecimiento a la UPV porque me ha formado, no solo técnicamente, sino también en valores. Y encima ahora me ha dado la posibilidad de también formar a los demás en esto, en contribuir a la sociedad, en crecer, en emprender, en ser diferentes. La Universidad Politécnica me ha dado todo lo que tengo, porque me ha dado toda mi experiencia laboral, he crecido con ella, he visto mucha de su evolución, de cómo antiguamente estaba el campus a cómo lo tenemos ahora, todas las ventajas, todo lo abierto que está al exterior, y vamos, muchísimas felicidades por esos 50 y otros 50 más. Sóc exalumne, sóc professor, l'UPV ha sigut ma casa durante 50 años y espero que siga encara molts años más ma casa, y la casa de todos los estudiants, profesores y los que quieran educarse en tecnología, arts y más enllà, y humanitats, también. A mí la UPV me lo ha dado todo. Empecé desde hace muchos años, no 50, pero un poquito menos, y nada, desde estudiante, ahora a trabajar y a ver lo que nos depara el futuro. Es un orgullo el celebrar los 50 años de la Universidad Politécnica, aunque a nivel de universidad seamos una universidad joven, la territoria es una territoria exitosa, y hemos conseguido ser un referente a nivel de las Politécnicas, a nivel nacional y a nivel internacional. Muchas felicidades, estoy muy contenta y muy orgullosa de ser profesora en esta universidad. Es mi vida, porque llevo 24 años aquí, y me alegro mucho que cumpla los 50 años, porque creo que es una universidad muy importante, muy buena, ha hecho mucho. No la voy a felicitar a través del sistema SQF, pero cualquier medio es bueno para felicitar, y felices 50. Llevo 38 años, o sea, año que viene cumplo 70, o sea, que he conseguido que no me jubilen, que puedo estar un año más, porque cumplo septiembre, y bueno, y además con mi proyecto de Santos Juanes quiero estar 5 más, espero poder llegar a tiempo con la cabeza despejada. Gracias. 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 Gracias.